Para amanecer el lunes cuando se la llevaron a ella, sí, le puedo decir que es un dolor muy grande y que pues por ratos me hago la fuerte, pero por ratos sí me doblo porque me doblo. Tania Arisbecha Barría Córdoba, Yatsel, Ilú Morazán Loredo, ambas de 26 años, y Patricia del Carmen Iraeta Iraeta de 29, llevan un mes desaparecidas. Las tres amigas fueron vistas por última vez la madrugada del 7 de noviembre, cuando asistieron al bar La Gozadera, ubicado en Ciudad Fernández, San Luis Potosí. Policías ministeriales fueron al lugar, pero se toparon con pared. Desde entonces el sitio permanece cerrado. De ahí se encuentran pertenencias de ellas y se presentan hasta este lugar, pero el lugar no quiere mostrar las cámaras de dicho lugar, como de que no, no se puede. Y esto y lo otro, y no les permite ver las cámaras, ¿verdad? Cinco días después, el sábado 12 de noviembre, una denuncia anónima llevó a los integrantes de la Comisión Estatal de Búsqueda y agentes de la Fiscalía hasta una finca en la localidad de El Capulín, perteneciente al municipio vecino de Río Verde. Ahí encontraron una tigresa en cautiverio, pero ningún indicio de Tania, de Yatsel, ni de Patricia. El felino fue asegurado por las autoridades y enviado al zoológico de Mexquitik. Luego, de la nada, la comunicación de las autoridades con las víctimas se cortó. No hemos tenido ninguna pista de dónde las tengan y de qué ha pasado con ellas. Pues está raro porque el fiscal del estado dice que sí hay líneas de investigación y que pronto iban a dar noticias sobre ellas, pero ya pasaron casi dos semanas o una y media y tampoco nos han dicho nada, algún avance o algo. Según los registros del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, el último año se incrementó 500% la desaparición de personas en los límites de la Zona Media y la región huasteca de San Luis Potosí. Son más de 100 casos de septiembre de 2021 a la fecha los que ha consignado el colectivo que agrupa al mayor número de familias de desaparecidos. Creo que nadie se espera estar en situaciones como esta. De un día para otro la vida te cambia completamente. Me siento mal, con tristeza, enojo. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están?